Gustavo Petro, a punto de volver a tener una mayoría suficiente en el Congreso por Daniel Jerez de RCN Radio. El mandatario comenzó a adelantar reuniones con las bancadas de los partidos políticos. El gobierno comenzó a dialogar con todos los sectores en su firme propósito de lograr un acuerdo nacional que permita sacar adelante las reformas y políticas que está implementando el presidente Gustavo Petro. En las últimas horas, el mandatario se reunió con la bancada del partido de la U, que antes era de la coalición y que ahora se declaró en independencia. El encuentro fue para hablar de las condiciones del acuerdo nacional, de la agenda legislativa y de la posibilidad de que la colectividad respalde las reformas que se están impulsando en el Congreso. Fuentes informaron que la reunión habría sido fructífera y que el jefe de estado estaría a punto de volver a contar con los congresistas de la U para impulsar sus iniciativas. En las cuentas del gobierno, el apoyo de esta bancada sería suficiente para sacar adelante las reformas pensional, de salud y laboral, ya que actualmente tienen el respaldo del Pacto Histórico, de la mayoría los verdes y de gran parte los congresistas liberales, lo que le implicaría lograr una pequeña pero suficiente mayoría para pasar los proyectos. Sin embargo, se supo que los parlamentarios habrían hecho varios reclamos al presidente por la falta de cumplimiento de compromisos relacionados con la representación en el gabinete y en el Gobierno Nacional. Pero al mismo tiempo habrían advertido que si eso se corrige, el partido podría ceder en algunos aspectos. Voceros de la U en el Congreso señalaron que durante la reunión le expresaron al presidente Petro la necesidad de lograr consensos sobre las propuestas sin que haya imposiciones sobre las mismas. El senador Alfredo de Luque dijo que las líneas rojas sobre los proyectos siempre han estado allí. Desde el principio hemos dicho cuáles son nuestras líneas rojas sobre los proyectos y siempre hemos mantenido la posición constante en el tiempo de decir que necesitamos que el presidente y su gobierno acepten estas posturas y planteamientos. Sobre la base de la construcción de un acuerdo en conjunto, el partido de la U le jala a una propuesta de ese tipo. Pero sobre la base de un acuerdo que no contenga lo que pensamos en la bancada y lo que queremos para el país, pues no le jalaríamos a eso, añadió. No obstante, el senador Juan Felipe Lemus negó que en la reunión con Gustavo Petro se haya pedido puestos o cuotas burocráticas en el gobierno. Esta reunión nada tiene que ver con una solicitud de cuotas de ministerio. No hablamos de ese tema con el presidente, él no nos planteó nada sobre eso. Hablamos de seguridad, de baja ejecución presupuestal y hablamos de la necesidad de participar de ese acuerdo nacional para sacar adelante las informas serias sin cargas ideológicas que permitan resolver problemas serios que hoy tienen los colombianos. Indicó. A ese encuentro el presidente Petro con el partido de la U también asistieron los ministros de interior, Luis Fernández Velasco, el ministro de la STIC Mauricio Liscano y el director del DAPRE, Carlos Ramón González.